Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿A qué hora y dónde ver el Querétaro contra Santos de la jornada 10 del clausura 2024? El escenario está listo para un enfrentamiento entre Querétaro y Santos Laguna en el Estadio La Corregidora. En este duelo programado para el viernes 1 de marzo como parte de la fecha 10 del clausura 2024, ambos equipos buscarán ligar una victoria más que les permita escalar peldaños en la tabla. Querétaro llega a este encuentro con la moral por las nubes después de una impresionante victoria por 4-1 frente al Atlético de San Luis en su último partido disputado en la Corregidora. Este triunfo ha consolidado la confianza del equipo y ha generado una expectativa aún mayor de cara al enfrentamiento contra Santos Laguna. Por su parte, Santos Laguna viene de una victoria ajustada ante Mazatlán, donde Bruno Amione se convirtió en el héroe al marcar el gol decisivo que aseguró los 3 puntos para su equipo. Con el impulso de esta victoria, los guerreros buscarán continuar su ascenso en la tabla y sumar puntos importantes en este difícil entrenamiento como visitantes. En términos de posición en la tabla, Santos se encuentra actualmente en el lugar número 14 acumulando 7 unidades hasta el momento. Querétaro, por otro lado, se sitúa en la décima posición con 11 puntos. Ambos equipos tienen el objetivo de sumar para escalar posiciones en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones en el torneo. El historial reciente entre estos dos equipos en la Corregidora es emocionante y promete un partido igualmente emocionante. En su último enfrentamiento en este estadio durante la apertura 2022, el partido terminó en un vibrante empate 3-3, con un gol inolvidable del guardameta Carlos Acevedo en los momentos finales del encuentro. Bajo la dirección técnica de Nacho Ambris, Santos Laguna buscó encontrar la regularidad y consolidar su defensa tras algunos ajustes tácticos. Mientras tanto, Querétaro, dirigido por Mauro Gerk, ha logrado formar un equipo competitivo, a pesar de los desafíos que presenta su plantel. Si bien ambas escuadras deben sumar unidades, Santos está urgido de resultados, pues de no ganar puntos, los guerreros podrían quedarse con nuevas posibilidades de llegar a la ronda del play-in, donde y a qué hora ver el Querétaro contra Santos. El partido entre Querétaro y Santos Laguna no será transmitido por televisión abierta, por lo que solamente podrá verse en la señal de paga por el canal de Fox Sports. No lo olvides, será el 1 de marzo a las 19 horas en el Estadio de la Corregidora, transmisión por Fox Sports y también en radio en la caliente 92.3 FM, streaming por VIX Premium. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.